Muchísimas gracias, así es, nos encontramos en este punto de votación aquí en el barrio San Isidro, en este municipio de Duvergén, la provincia de Independencia, donde ha transcurrido sin ningún tipo de inconvenientes el proceso electoral en esta parte de la frontera. Estamos a la espera del candidato alcalde por esta demarcación, esta desgracia del diablo, ahora fue que la cosa pasaba fatal, también que yo iba a morirte. Sí, lo voy a explicar qué pasó. Él estaba reportando, como ya uno sabe lo que significa eso, a la hora de tú coger una cámara, y a la hora que él estaba grabando todo iba muy bien, pues no, pasó este, con la cocina, y ustedes escucharon lo que él le dijo. Yo entiendo de que en ese momento quería coger ese micrófono, mi limones, y quería decirle, mira lo que te voy a decir, yo estoy grabando. Tú sabes lo que es eso, en ese momento que él está todo él, mi amor, poniendo quizás la S donde va, la I donde va, y que de repente que va a interrumpirte.